Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Si es la primera vez que pasáis por aquí, no os olvidéis de suscribiros a debajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo. Hoy estoy súper contenta porque os traigo por fin un nuevo blog de lectura que me sentía rara, ¿sabéis? Las últimas semanas como estoy leyendo cosas y no lo estoy grabando, es extraño, así que vamos a volver a ello. Y como podéis ver en el título, hoy os traigo un blog de lectura leyendo a Iria y Selene durante una semana. Estas son dos autoras de las que, bueno, ya os he hablado mucho de mi relación con ellas en el sentido de que son muy famosas. Tienen un montón de libros que la verdad es que suenan súper interesantes pero no sé, como que he ido dejando pasar el tiempo y al final como que no sé, que nunca me he puesto a leerlas en serio. Leí solamente Antihéroes, pues por la curiosidad de a ver qué tal estas autoras y bueno, Antihéroes me pareció bien, no es que fuese un libro así increíble pero me gustó, pero claro, es que tienen tantísimos libros que digo pues tengo que leerlas un poco más para conocerlas mejor como autoras y saber si me gustan, si quiero estar súper pendiente de todo lo que publican o no. Así que durante esta semana la intención es leer tres libros de ellas pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Hoy estamos a martes, pero es ya súper tarde, son las ocho y media y yo soy una persona que a las diez está en la cama así que para mí es muy tarde ya. Así que bueno, los libros que tengo pensado leer son en primer lugar La Flora y la Muerte que es la primera parte de una saga, de la saga Olympus que ese está en audiolibro en Storytel luego quiero leer la segunda parte de esa saga que no la voy a coger ahora porque no sé dónde está pero lo tengo por ahí en mis estanterías, ese lo tengo en físico que es pues la segunda parte de la saga y luego quiero leer Rojo y Oro que es un libro que no forma parte de ninguna saga que es totalmente autoconclusivo que es un libro más de fantasía porque los otros dos son de ciencia ficción pero Rojo y Oro es de fantasía y se centra en ciertos aspectos de la mitología griega no sé exactamente cuál es ni cómo pero bueno, esos son los tres libros que quiero leer esta semana y voy a empezar por La Flora y la Muerte no, La Flora y la Mentira no, La Mentira es el segundo libro, ¿no? Sí, el segundo libro es El Sol y la Mentira el primer libro es La Flora y la Muerte que me rayo muchísimo con esto siempre entonces voy a meterme en Storytel y voy a ver de qué trata porque es que no sé de qué trata este libro, esta saga solamente sé que es ciencia ficción y ya, este es el libro para que veáis así la portada y tal es un audio libro bastante largo dura 17 horas así que me va a llevar un tiempo leerlo pero bueno, como ahora estoy volviendo a ir a la oficina porque llevo sin ir desde septiembre me parece que en plan me he estado trabajando desde casa pero ahora sí que voy a empezar a ir pues algún día de la semana y tal entonces son dos horas enteras al día que puedo dedicar a leer en los trayectos a la oficina así que bueno, yo creo que no me irá mal entonces vamos a leer la sinopsis Marte 2628 Olympus es una gran corporación que se extiende por la galaxia y divide a la sociedad en 13 servicios basados en las funciones de los antiguos dioses olímpicos eso de que está la sociedad dividida en como 13 cachos es 100% los juegos del hambre Asha es una Hades y lleva toda la vida rodeada de muerte y Anze es una Demeter y lleva toda la vida enraizada en la soledad cuando ambas entran en la Academia Academeia o sea, es como Academia pero está escrito con K y raro ya saben lo que les espera tres años de internamiento y la odisea la prueba por grupos donde se elige a los mejores candidatos para liderar los servicios pero la competición es dura y hay mucho en juego y bueno, hay más pero yo creo que con eso nos hemos enterado más o menos de qué trata suena bastante interesante así que bueno, ahora voy a ponerme a recoger un poco la casa y tal así que me voy a poner el audiolibro un rato y ya os contaré cuando tenga algo que contar y si no pues mañana de camino a la oficina os cuento algo no lo sé, ya veremos qué es lo que pasa una cosa que se me olvidó deciros el otro día es que este vídeo técnicamente no va a tener ningún spoiler o sea, yo no voy a spoilearos ninguno de los libros de los que voy a hablar pero después de algunos comentarios que he recibido en otros blogs voy a dejar claro que voy a hablar de la trama de los libros voy a hablar de qué tratan y de cosas que pasan a lo mejor en las primeras 50 páginas 100, no sé, en plan el principio del libro porque había veces que he hecho blogs de este estilo y hay personas que me han comentado de es que estás haciendo spoiler y es que vamos a ver si es algo que pasa al principio del libro de algo voy a tener que hablar o sea, no sé, a mí me parece bastante obvio que si hago un vídeo sobre ciertos libros pues voy a hablar un poco de esos libros pero bueno, que si queréis ir a leer alguno de estos libros sin saber absolutamente nada de ellos pues obviamente este vídeo no es para vosotros pero eso, no voy a hacer spoilers como tal o sea, en el momento en el que llegue ahí que diga, vale, esto ya se considera spoiler pues ya solamente os hablaré como de mis impresiones de lo que me parece pero ya no os hablaré de la trama que quede claro, yo lo digo al principio del vídeo que luego la gente se me queja en comentarios la flor y la muerte, te iría que pariente y se le ve en el pascual para Finn, Poe, Lance y Kit por venganza y justicia y para Oscar Isaac sabemos que lo intentaste y para ti, que eres irreemplazable para ti, que eres breve había empezado a la flor y la muerte para ti, como de aquella ¿no? sí, La Flora y la Muerte siempre se me mezclan los títulos de los dos libros es horrible, bueno que haya empezado La Flora y la Muerte, la estuve escuchando ayer en audiolibro, como os dije pues mientras que iba a la oficina y tal, y luego un rato a la vuelta a ver, tengo opiniones un poco encontradas porque el libro de momento me está gustando o sea, no es que haya leído demasiado, obviamente solamente el principio, pero el audiolibro no me gusta nada como está hecho, o sea, está en Storytel entonces eso, pues es guay, porque bueno, ya pagó la suscripción a Storytel, y entonces no tengo que pagar por escuchar este libro en concreto, porque me entra en la suscripción el problema es que este es un libro que está narrado por, creo que de momento han salido tres personas diferentes, en plan desde el punto de vista de tres personas diferentes, y la persona que narra el audiolibro no le pone mucho esfuerzo, o sea, no digo que lo haga mal sino que es súper monótona la mujer, es totalmente, no sé que no pone voces ni nada de eso, porque normalmente yo estoy acostumbrada a escuchar audiolibros en los que el el actor o la actriz de voz, pues se pone como diferentes voces para diferentes personajes y tal, y aquí la persona lo narra todo igual y eso no sería un problema si el libro estuviese narrado por una sola persona el problema es que hay tres puntos de vista diferentes entonces hay veces que cambia de punto de vista en capítulos distintos y yo no me entero de quién está hablando porque la voz es siempre la misma y habla de la misma forma, entonces bueno, me está acostando un poco, y es como que tengo que estar súper súper atenta al cambio de capítulo, y al cambiar el capítulo ya dicen, el nombre de la persona, ¿no? que cambian de capítulo, es como que me tengo que esforzar en plan de, acuérdate que está hablando Asha, acuérdate, acuérdate que está hablando ella, ¿eh? que está hablando ella, que no se te olvide porque claro, luego se me empezaban a mezclar y era como, pero esta persona en el capítulo anterior no había dicho que no sé qué porque ahora dice lo contrario y claro, es que eran personas diferentes en fin, que está siendo un poco caótico y eso, el audiolibro no lo recomiendo o sea, a no ser que seáis como yo que pues eso, que no os queráis gastar ahora mismo el dinero en el libro pero si queráis escucharlo pues la verdad es que creo que este libro en concreto recomiendo leerlo mejor en físico que en audiolibro pero bueno, aparte de eso sobre la trama os conté el otro día un poco lo que ponían a sinopsis pero la verdad es que no me enteré de mucho entonces, pues a ver tenemos tres protagonistas que son Yante, Asha y Aiden pues los tres acaban de entrar como a una especie de academia de cosa y cada uno, pues es que no sé muy bien qué contaros porque realmente, o sea no es como un spoiler pero creo que lo primero que pasa es como, no sé, el conocerlos un poco a ellos entonces tampoco os voy a hablar de las personalidades de cada uno de ellos no sé, no me parece relevante pero bueno, viven en Marte que eso me parece, pues eso muy guay en plan, los seres humanos pues han habitado diferentes planetas han hecho que sea posible vivir ahí tampoco nos han explicado mucho cómo y la verdad es que espero que que desarrollen un poco el world building porque me parece, no sé, interesante el saber cómo pasaron de la Tierra a Marte o al planeta que sea y cómo, no sé cómo respiran y esas cosas no sé espero que lo expliquen y no se centren solamente en lo que es la trama sino en todo el world building de detrás y bueno la sociedad está eso como dividida en diferentes en los trece sectores que leímos en la sinopsis pero cada uno de estos sectores está asociado como a un dios griego que eso todavía no lo he terminado de entender en plan de por qué se han dividido en dioses griegos no lo sé pero el caso es que eso dependiendo de donde seas pues haces como diferentes tipos de cosas y por ejemplo una de las protagonistas que es Asha viene de Hades que si no lo sabéis pues Hades es el dios trámuerte que por ser de Hades como que hay gente que la mira así un poco como no, tú vales menos porque tú eres de Hades mientras que yo soy de yo qué sé de cualquier otro dios entonces yo soy mejor no sé eso es como que es muy interesante pero de momento no nos han dado muchos datos de por qué la sociedad está dividida así es una cosa extraña pero la verdad es que me está gustando bastante y soy un montón de personajes que me gustan mucho lo más gracioso es que creo que me gustan más los secundarios que los principales o sea en plan y Ante, Asha y Aiden es como vale me caen bien pero los mejores personajes ahora mismo para mí son Oscar y Armand o sea maravillosos les adoro y pues no sé cuando lea un poco más os contaré qué tal bueno llevo realmente no llevo tanto creo que no he llegado todavía a la mitad del libro pero como que ya han pasado muchísimas cosas y ya he llegado al punto de vale a partir de ahora ya no os cuento nada de lo que ocurre en el libro porque ya sí que sería spoiler y en la Academia lo que hacen es nos van a ir a aprender cosas que ahora hablamos de eso y al terminar la Academia hay como una especie de juegos del hambre en el que se elige quién va a ser como el líder de cada uno de estos servicios en plan quienes van a ser los más importantes y que luego controlen todo entonces en lo que yo he leído ahora pues al principio del libro llegan a la Academia y están ahí todos emocionados en plan de madre mía todo lo que vamos a aprender no sé qué qué guay todo me está molestando un poco que no cuentan nada de las clases ni de nada de lo que hacen en la Academia es como están ahí y te cuentan pues las movidas entre unos entre otros y sus sentimientos estos son amigos estos no estos se llevan bien estos pasan no sé cuántos pero no te cuentan nada de las clases o sea a ver yo no es que en ningún sitio me hayan prometido que me van a contar clases obviamente pero veo un libro en el que la sinopsis pone llega toda esta gente a una academia Academia en este caso pues yo me espero ver clases porque si ya sabéis que a mí una de las cosas que más me gusta es leer sobre clases de magia que bueno esto no es un libro de magia es de ciencia ficción pero bueno que imagino que en la academia precisamente no le van a dar lengua española que es lo que estudio yo en el instituto ¿sabes? sino cosas así diferentes entonces siempre me gusta mucho el ver clases en libros y aquí pues si lo leéis no esperéis nada porque es que hay cero unidades de clase o sea creo que lo único que se comenta en un momento es que estaban en una clase que era teórica y que a no sé quién le aburría porque les apetecen las clases más prácticas de aprender pues yo que sé puntería para disparar y cosas así y que las clases teóricas le aburrían pero es como me quieres contar qué es lo que estás haciendo en clase y no me cuentan nada y me parece muy feo el caso es que y esto no lo considero spoiler pero toda la parte de la academia que yo pensaba que iba a ser todo el libro en plan de todo lo que les pasa ahí se termina súper pronto es como bueno vale pues ya hemos terminado pues venga vamos ya a la prueba hasta final y es como cuánto tiempo ha pasado o sea yo cuando estaba escuchando el libro de repente es como bueno y seis meses después y yo como ¿perdón? entonces no sé es un poco raro y ya no sé de qué va a ir el libro porque yo pensaba que iba de eso de un montón de muchachos todos gays y maravillosos o sea me encanta que todos los personajes o sea no os he hablado de la sexualidad de nadie todavía pero en fin que aquí no hay nadie hetero y yo feliz bueno a lo mejor sí que hay alguien pero bueno que me encanta eso los líos que hay entre unos entre otros o sea realmente como que no ha pasado nada ¿sabes? pero se ve o sea se nota porque como no te cuentan las clases pues algo te tienen que contar y entonces se sabe a este le gusta a este a esta persona dice que le caen mal no sé quién pero yo estoy segura de que se llevan mal pero porque ahí hay algo entonces yo con el salseo entre las personas estoy living y living completamente pero eso es que ya no sé qué es lo que va a pasar en el resto del libro qué va a pasar pues ahora la prueba está final supongo y después qué qué ¿de qué va a ir el libro? no lo sé y ya después no os lo voy a poder contar porque claro ya sí que nos estamos metiendo en terreno de spoilers así que bueno lo estoy disfrutando sigo odiando el audiolibro por completo o sea es horrible y es que encima no ayuda que el libro tiene un montón de personajes diferentes hay muchísimos personajes o sea ya no solo los tres que os dije que cuentan la historia desde su punto de vista sino que hay un montón de secundarios y además cada persona es como si tuviese dos nombres diferentes porque está te llamas como sea pero perteneces al servicio de yo qué sé de Poseidón entonces hay veces que le llaman por su nombre Oscar hola Oscar y otras veces le llaman el Poseidón entonces tienes que estar ahí acordándote de vale el Poseidón y Oscar son la misma persona y no sé supongo que cuando lo estás leyendo en físico es más fácil pero eso en audiolibro se hace súper complicado porque eso es que la persona que lo narra no cambia la voz en ningún momento para referirse a nadie ni para hablar de nadie entonces es es complejo y además claro hay solamente 13 servicios entonces lo que es el grupo principal cada uno pertenece a un servicio diferente pero de repente se encuentran por los pasillos con alguien más que también es de Poseidón y es como a ver este Poseidón es Oscar o es otro Poseidón qué está pasando o sea no sé me está costando mucho el leer este libro y ya os digo el leerlo en audiolibro ha sido el peor error del mundo pero bueno ya que había empezado a grabar este vídeo pues no iba a dejar el libro a medias para esperar al momento en el que a saber cuándo me lo compro así que bueno lo voy a escuchar en este formato pero eso normalmente yo como que lo acelero ¿sabéis? y lo escucho en como 2,25 o algo así de velocidad y para este libro lo he tenido que bajar y lo estoy escuchando mucho más despacio porque es que si no no me entero de nada o sea cero pero bueno lo que es el libro en sí el contenido del libro la verdad es que lo estoy disfrutando pero eso por el salseo y tal me está encantando pero de verdad que espero que se metan un poco más en worldbuilding en cómo funciona todo este sistema y tal porque de un momento solamente ha habido pues eso personajes ahí con sus rollos entre ellos y yo quiero más yo quiero que se me has montado todo este mundo tan complejo y tal que me cuentes un poco de no sé de cómo funciona todo entonces pues bueno ya veremos qué es lo que pasa bueno ya he terminado de leer La flor y la mentira el primer libro para este vlog y me ha encantado o sea estoy que no me lo creo o sea a ver no es que no me lo crea porque piense que las autoras no son buenas pero no sé que no que al leer la sinopsis de todos los libros de Iria y Selene nunca me habían llamado tanto la atención y yo pensaba que no iban a ser libros que me encantasen y por eso pues hasta ahora nunca me había puesto con ellos pero creo que si lo hubiese leído en físico en vez de en audiolibro a lo mejor le habría dado las 5 estrellas o sea no lo sé tendría que leerlo en físico para ver pero como os dije el leerlo en audiolibro me ha jodido bastante la experiencia porque es que no no es un buen audiolibro porque es muy difícil el seguirlo pero lo que es la historia una vez que ya me he enterado perfectamente de quién era cada personaje y qué es lo que hacían o sea me ha encantado toda la parte que yo al principio me quejaba que como que no desarrollaban mucho el mundo y que era más centrado como en personajes en parte estoy sigo estando de acuerdo con esa afirmación el principio del libro es como vale me estás hablando aquí de un montón de gente y de sus sentimientos y de sus cosas pero como todavía no me importan estos personajes pues como que no me está importando demasiado sin embargo a partir de la segunda mitad del libro como ya estás súper invested como en todos estos personajes pasan cosas que obviamente no os voy a decir qué cosas pero bueno pasan cosas chungas y o sea estás llorando en plan de madre mía con el cariño que les he cogido yo a todos estos personajes y ahora está pasando todo esto y es como oh my god o sea increíble o sea de verdad la forma que hacen que eso que le cojas cariño a todos los personajes precisamente para luego darte una patada en la boca y decirte pues toma ahora van a sufrir todos y van a pasar cosas feas y o sea en fin ha sido o sea hay un momento en el libro que esto no es spoiler vale no voy a decir nada pero simplemente hay un momento en el que hay como un salto temporal que pasan unos cuantos años desde un capítulo al siguiente o sea esa parte es como mi corazoncito se rompió en mil pedazos en plan porque claro luego ya cuando pasan esos años ya más o menos te van contando lo que está haciendo cada persona en todo ese tiempo pero justo cuando te dicen mira han pasado tantos años tú dices no no puede ser no puede ser o sea vamos a ver o sea me ha encantado muchísimo y ahora tengo muchísimas ganas de leer el siguiente el sol y la mentira para continuar viendo a estos personajes porque me he enamorado de ellos o sea de todos ellos al principio os dije que solamente o sea no que solamente me importasen pero que los personajes que más me gustaban eran Oscar y Armand pero al final me he acabado enamorando de todos ellos o sea no sé por ejemplo al principio y Ante y Asha que son como las dos protagonistas femeninas porque se cuenta desde el punto de vista de o sea ellas dos tienen puntos de vista y ellas dos como que al principio me daban un poco igual todo no sé toda la historia de ellas pero según iba pasando el tiempo era como give me more necesito más de todo vuestro drama de todas vuestras cosas o sea y bueno el libro empieza de una forma o sea la primera frase del libro es algo así como odio las flores porque tu olor me recuerda a ti o algo así y claro cuando lo lees por primera vez dices uy esto a que vendrá tendrá importancia pero no sé a que vendrá y luego según pasan los capítulos de vez en cuando también se intercala como otra frase así que no forma parte de un capítulo sino que imagino que en el libro en físico será una página en la que está esa parte escrita y ya está y es como una frase y servirá como para dividir diferentes partes del libro o algo así y o sea cuando te enteras cuando te empiezas tú a identificar a qué vienen esas frases en plan de dónde salen quién las dice y por qué es como joder que me lo llevaban diciendo desde la página 1 y ahora estamos aquí o sea es como en fin os juro que es que había un momento que me daban ganas de llorar en plan de pues eso es que las autoras se esfuerzan ahí en que toda la primera mitad del libro en plan de toma personaje toma desarrollo de personajes te voy a explicar todo lo que les pasa por la cabeza a todos para que cuando les pasen cosas malas tú llores o sea de verdad que las autoras son malas pero o sea he gozado muchísimo este libro y como os digo voy a meterlo ahora mismo en mi wishlist de Amazon que por cierto si la quieres cotillear siempre tengo la wishlist de Amazon en mi cajita de descripción y bueno la voy a meter ahí y voy a ponerme a buscar en páginas de libros de segunda mano a ver si está pero no sé creo que es un libro demasiado nuevo como para poder comprarlo de segunda mano así que bueno como ya lo he leído pues lo acabaré comprando a lo mejor dentro de unos años cuando pues alguien que lo haya comprado nuevo se aburra de él o no lo quiera y lo done a alguna tienda de segunda mano y yo estaré ahí la primera para conseguirlo porque es un libro que me gustaría tener y que creo que voy a querer releer en algún momento porque eso porque es que necesito tener la experiencia de leerlo en físico aunque vamos a ver ahora con el libro de El sol y la mentira que sé si que lo voy a leer en físico porque de ese no existe el audiolibro y además lo tengo en físico o sea que ya está así que vamos a ver si es diferente la experiencia o no aunque realmente no sé si seguir con esa porque claro ahora que ya conozco a todos estos personajes lo que me apetece es seguir con ese libro pero creo que no voy a hacer eso y que me voy a hacer sufrir a mí misma y me voy a pasar a rojo y oro así como para intercalar en plan primero un libro de la saga Olympus luego un libro que no tiene nada que ver y luego otro libro de la saga Olympus y bueno el primer libro he tardado más de lo que pensaba en leerlo he tardado creo que tres días y medio entonces no sé si se va a cumplir lo de leer los tres libros en una semana porque no son libros precisamente cortos así que bueno yo lo voy a intentar creo que ahora voy a leer rojo y oro por mucho que lo que realmente me apetece leer es el sol y la mentira pero venga voy a leer rojo y oro vamos a cambiar un poco de aires 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 bueno yo también podría peinar un poco ¿no? antes de grabar o algo allí estamos bien vale rojo y oro voy a coger el libro y así os lo enseño y tal rojo y oro es completamente diferente a la flor y la muerte o sea no sé es como que no tiene nada que ver el no el estilo pero si no ¿cómo decirlo? el feeling que tienes leyéndolo ¿no? o sea con la flor y la muerte pues a ver si Iria y Selene son conocidas por matar a personajes y ponerlas en situaciones duras y tal y ya os dije que hubo un momento que fue como joder que triste todo ¿no? pero no sé en ese libro al final por mucho que estuviese parte de ese estilo al final era un libro súper mamarracho y muy de personajes y tal muy guays todos mucho salseo entre ellos en cambio este libro es todo lo contrario y me está costando la vida leerlo o sea en ese libro seguimos a dos personajes que son está Orión que es el dios de la vida que o sea a ver yo es que sé cero unidades de cosas de la mitología griega o sea lo poco que sé es por haber leído la primera saga de Percy Jackson pero ya estaría entonces pues mira puede ser verdad puede que no yo no me entero y si hay inconsistencias con la historia real pues yo no me voy a enterar así que me va a parecer todo estupendo el caso que Orión es el dios de la vida pero es un dios que por algún motivo le tienen como si fuese un esclavo ¿no? en plan ¿quién era? ¿la diosa Hera puede ser? no me acuerdo pero el caso es que una diosa le tiene ahí como esclavo y la madre de Orión que es también una diosa no la diosa del caos me parece pues hace tiempo como que todos los dioses la convirtieron en piedra o una movida así la metieron dentro de un laberinto y está ahí atrapada desde hace un montón de tiempo entonces Orión quiere liberar a su madre y quiere ser libre él porque pues él es un dios no quiere ser el esclavo de nadie y luego está Asteria que es una amazona y que el emperador como que la obliga a luchar continuamente y se supone que por cada combate que luche en plan lo típico veíamos en las películas que se ponen a luchar ahí en medio de un en un escenario y tal y la gente veía a la gente matarse o sea era como en plan un viernes pues venga me voy a ir a ver a dos personas luchar hasta que una de ellas muera el caso que a Asteria la tienen ahí obligándola a pelearse y le han prometido que supuestamente por cada torneo que gane por cada lucha que gane pues liberará a una de sus compañeras amazonas pero al principio del libro se entera de que el emperador en vez de estar liberándolas lo que hace es decirle sí sí Mónica ven que tú ya te vas entonces Asteria feliz en plan de venga una más que la que han liberado pues resulta que las mata antes de que se vayan entonces bueno el caso es que al principio del libro Orión va a pedirle ayuda a Asteria para liberar a su madre Eris y pues eso ahí empieza la historia desde estas dos personas intentando pues hacer cosas básicamente y no sé o sea es un libro brutal o sea hay sangre y dolor continuamente o sea no hay descripciones gores que yo lo agradezco pero sangre hay y bastante o sea lo de rojo y oro va porque los dioses tienen como sangre dorada y el resto de personas pues solamente tienen la sangre roja entonces continuamente pues hay descripciones de líquido rojo saliendo de cuerpos de gente y líquido dorado saliendo de cuerpos de dioses y en fin o sea eso es que lo estoy leyendo es como puede haber una escena bonita puede pasarles algo ya lo digo bueno simplemente no malo sabéis una escena en la que estén sentados hablando de la vida o mirando a las estrellas no 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 continuamente una cosa detrás de otra detrás de otra o sea está siendo súper duro leer esto y no sé es como que claro yo lo estoy comparando todo el rato con la flor y la muerte y por ese motivo me está gustando menos porque la flor y la muerte es que todo el salseo todos los personajes me encantaron y no sabéis las ganas que tengo de terminar rojo y oro para empezar con el sol y la mentira porque es que no sé quiero volver a eso quiero volver a esos personajes a no sé a sentirme un poco mejor y no ver a gente sangrando continuamente es que de verdad o sea que horror o sea no porque el libro sea malo de verdad porque el libro no es malo simplemente es como joder puede dejar de sangrar la gente solo por un momento dios mío este libro es que es todo todo sangre continuamente o sea me está gustando pero he tenido incluso que empezar un libro diferente he empezado como un audiolibro así que es bastante corto para intercalando intercalar no sé hablar para intercalarlo con la lectura de este porque es que si no había veces que me tenía que poner a leer y es como no no quiero leer sobre gente sangrando y sufriendo y tal entonces les estoy tardando más en leer rojo y oro simplemente por eso porque a veces que no me apetece sentarme a leer sobre gente sufriendo es que es continuamente sufrimiento parece que ya han solucionado la cosa y venga vamos a sufrir otra vez porque nos va a pasar otra cosa más o sea en ese sentido es horrible en fin hay una cosa que no mencioné al principio que me hace gracia y como que no había hecho yo la conexión mental de que en todos los libros que voy a leer para este blog hay referencias a dioses porque claro o sea en la saga de Olimpos aunque es ciencia ficción se dividían por pues eso por las secciones en los diferentes dioses entonces se me hizo súper raro el justo terminar de leer La flor y la muerte en la que había personajes a los que se referían como era Hades no sé qué y de repente llegar a este libro y que esos personajes estén o para que en este caso son los dioses reales y no un nombre que le han puesto como a un grupo de gente entonces es como extraño que aparezcan los mismos personajes pero aunque no sean los mismos personajes me entendéis que no sé que yo como que no había hecho la conexión mental hasta que empecé a leer este libro es como uy claro este libro trata sobre dioses griegos reales y la saga Olimpos tiene referencias a los dioses griegos aunque no aparezcan los dioses como tal no sé es gracioso pero sin más y luego una cosa que me está encantando del libro son las ilustraciones o sea yo sabía que este libro tenía un montón de ilustraciones por dentro pero es que son son una maravilla son preciosas os voy a enseñar alguna voy a buscar alguna a ver que no sea así spoiler pero es que me encantan mira os enseño por ejemplo esta que aparece en una de las primeras páginas que bueno pues eso esta no es mucho spoiler porque son simplemente aquí pues un montón de amazonas siendo felices al principio del libro ya os hago yo el spoiler que no son felices porque aquí todo el mundo sufre y a ver vamos a ver si hay alguna más por aquí que no sea spoiler mirad esta que maravilla o sea no sé es que me parecen una pasada los dibujos ok acabo de terminar de leer rojo y oro y ya me toca empezar el siguiente libro que ya creo que es el último de este blog que sería el sol y la mentira sobre rojo y oro no recuerdo cuando es la última vez que os hablé así que no sé que es lo último que os dije pero bueno la conclusión final es que le voy a dar tres estrellas la verdad es que me lo he pensado bastante o sea llevo desde ayer cuando lo terminé en plan de a ver le doy tres le doy cuatro no lo sé al final me he decidido por un tres porque es una historia que me ha gustado mucho pero siento que no he conectado casi nada con los personajes o sea son personajes súper interesantes pero al final todos los personajes creo que todos los que aparecen son pues dioses seres pues eso aunque Asteria que es una amazona es humana pero es una amazona una guerrera una persona así súper diferente entonces es como que no sé quedan como seres muy superiores y en ningún momento he conectado con ellos y siento que me ha faltado algo en este libro para conectar con los personajes o sea porque yo puedo leer un libro sobre gente que no tiene nada que ver conmigo y conectar con sus personajes y con sus sentimientos y al final este libro no se basa tanto en lo que es la historia sino en hacerte sentir mal en mira que mal lo están pasando los personajes mira todo lo que les ha pasado y yo sentía una desconexión tan grande con los personajes que era como vale lo están pasando súper mal pero tampoco me importa mucho o sea que ojalá les vaya bien en la vida oye no les deseo nada malo pero no sé como que no me han importado tanto entonces siento que es lo que me ha faltado creo que la gente que a este libro le pueda gustar más que le dé pues cuatro o cinco estrellas creo que será gente que de alguna forma consiga conectar más con los personajes y entonces todo lo que ocurre pues les afecte más pero yo era como vale si está muriendo no sé quién ok interesante y por eso lo que es la historia tampoco me parece tan 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 épica simplemente pues a ver una historia es que no os quiero contar mucho pero bueno una historia de dioses típica la verdad es que a ver yo no tengo mucha idea de mitos griegos y tal o sea solamente conozco como algunas historias concretas entonces no sé si las cosas que se narran aquí realmente es una reinterpretación de algo que existió o simplemente han cogido diferentes dioses y tal y se han montado como una historia que no existe en lo que es la la mitología negra no tengo ni idea la verdad pero eso lo que es la historia pues es la típica historia de dioses siendo dioses que al final están todo el rato unos peleados con otros y con sus movidas y tal entonces pues a ver es un libro que recomiendo bastante o sea es súper entretenido pero de este blog creo que va a ser el que menos me gusta que aún así dentro de lo que hay me gusta bastante o sea porque para mí tres estrellas es es un libro bueno y que recomiendo que hay gente que le da tres estrellas a libros que odia y es como no para eso está la una estrella y las dos estrellas que creo que no tengo mucho más que decir ah bueno y el final no obviamente no os voy a contar el final pero me ha encantado o sea me ha parecido un final perfecto que si me hubiese ocurrido lo que os digo que el estar como más conectado con los personajes creo que habría acabado llorando con ese final y no sé es que creo que es el final perfecto para la historia porque es triste pero tampoco es en plan ahí voy a destruir al lector y es como no sabes es pittersweet es como hay una mezcla de de ay no sé creo que es el final perfecto que podría tener esta historia porque la verdad según estaba pasando las páginas es como no sé cómo van a terminar esto no sé si simplemente se va a solucionar todo y van a tener todos un final perfecto que entonces no pegaría con la historia pero como os dije es todo una historia de gente pegándose y matándose y sangre y tal entonces no pegaría o la otra opción era tener un final súper horrible que sería como muy acorde a la historia pero es lo que sería predecible porque es como todo el rato pasando cosas malas cosas malas cosas malas pues al final del libro todo el mundo muerto y para su casa entonces el final me sorprendió mucho porque no es ni una cosa ni la otra es como una mezcla así extraña una cosa no sé pues eso como os digo muy bittersweet entonces creo que es el final perfecto que podía tener este libro y ahora por fin voy a empezar a leer el cielo y la mentira que sí o sea me muero de ganas por leer este libro entonces por lo que tengo entendido este libro tiene lugar después de lo que ocurrió en la flor y la muerte o sea como unos años después o algo así sí sí porque aquí pone el año y pues eso han pasado unos cuantos años el caso que este libro sigue a Armand que es el muchacho que ya salía en la flor y la mentira yo os dije que era uno de mis personajes preferidos en ese libro así que me encanta que este libro se centre en él y luego está esta muchacha que se llama Enid que no me suena de nada de la flor y la mentira no sé si la mencionaron de pasada en algún momento o es un personaje totalmente nuevo no estoy seguro y bueno según la sinopsis de por aquí detrás pues Enid pertenece al servicio de Zeus que son así como los líderes de todo Olympus y pues no sé no sé mucho más pero tengo muchas ganas de leerlo y de ver qué pasa y no sé tengo todo el día libre así que espero como leer un buen trecho del libro es más es que es que es muy largo pero me encantaría poder leerlo en un día porque no sé es como que después de tanta sangre y tanta cosa es como necesito meterme esto en vena necesito meterme salseos y dramas y ciencia ficción y no sé algo que es más pues el rollo que a mí me gusta básicamente así que pues no sé me voy a pasar el día entero leyendo y ya veremos qué pasa me voy a pasar el día madre mía estoy con este libro o sea me está encantando a ver voy por la página 256 o sea me he metido así de golpe ahí venga vamos a leer 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 y quería no sé como contaros un poco que me estaba pareciendo justo al principio pero es que no podía dejar de leer o sea me está encantando o sea sabía que me iba a encantar o sea después de haber leído La flor y la muerte y ver por dónde iban los tiros en el primer libro digo vale este segundo que ya sé en qué personaje se centra y sé un poco más o sea sé como el tipo de historia que es que es un poco diferente a La flor y la muerte sabía que este como que me iba a gustar más pero no sabía que tanto y es que ahora mismo a lo mejor le doy cinco estrellas al final o sea increíble el caso que este libro técnicamente se puede leer independiente de La flor y la muerte pero si lo lees te haces spoiler completamente de todo lo que ocurrió y realmente creo que como que te pierdes algunas cosas que de repente aparecen personajes de La flor y la muerte y dices quién es esta persona qué está haciendo aquí de qué está hablando no sé como que no que no es o sea las cosas que si no has leído el primer libro no sabes no te las explican sabes no dices ah pues esta es la persona que cuando yo era joven pasó no sé qué no no es o lo sabes o no lo sabes entonces yo personalmente recomiendo 100% leer primero La flor y la muerte que a mí mucha gente me dijo no no pasa nada puedes leerlo independiente no o sea leedlo seguidos porque si no va a haber muchas cosas que os perdáis y que no entendáis en el vídeo que habréis visto justo ahora tipo a estético que os he hecho habréis visto todo el merchandising que tengo de este libro porque este me vino en una caja de estas de suscripción literaria y tal entonces me vino con un montón de merchandising que yo tenía guardado en una caja esperando a leer el libro y ya si veía que el libro me gustaba pues todos los dibujos las láminas y tal pues las pensaba colgar en mi despacho y 100% las voy a colgar o sea es que ya lo dije en el vídeo que me parecen una preciosidad las imágenes o sea mirad esta ilustración que preciosa es esta supongo que es Enid que es la protagonista con este vestido dorado o sea me parecía una preciosidad de ilustración pero dije mira no voy a colgarla hasta que no lea el libro para ver qué tal pero 100% se va directa a mi despacho junto con el resto de láminas que tengo colgadas porque me parece una maravilla pero bueno el caso que en vez de enseñaros el merchandising yo os podría contar de qué trata el libro estaría bien entonces bueno claro no puedo hacer un spoiler de La flor y la mentira que han pasado como 5 años desde La flor y la mentira o sea desde el último momento porque ya os dije que en La flor y la mentira había como un salto temporal que de repente pasaron unos cuantos años entonces pues bueno 5 años después del final de ese libro Arman está viviendo en Marte y es diseñador de moda o sea tiene así como una marca de ropa así medio que no le va mal pero tampoco es que sea súper famoso y luego está Enid que pertenece al servicio de Zeus y es como la favorita para convertirse en el Zeus próximo entonces ella es como una especie de celebrity o sea realmente como todos los Zeus son famosos y gente así que tiene un montón de seguidores en redes sociales y todo ese tipo de cosas todo el mundo está pendiente de los Zeus pero sobre todo de ella porque pues saben que tiene muchísimas posibilidades de convertirse en la siguiente Zeus el caso que en este libro se supone que es como una reinterpretación del mito de Icaro que no sé si lo llega a decir pero La flor y la muerte es una especie de reinterpretación de la movida de Perséfone con Hades y tal obviamente muy poco estricto o sea como que tiene así parecidos y pues en La flor y la mentira se mencionaba todo el rato ay eres mi Perséfone no sé qué pero no sé como que no vayáis al mito para haceros spoiler porque no os lo vais a hacer pero bueno el caso es que en este se sigue un poco el mito de Icaro porque se supone que Arman es el Icaro que se está acercando mucho al sol que el sol en este caso pues sería Enid el caso que es que al principio del libro bueno a ver Arman es diseñador de moda pero bueno sigue perteneciendo como al grupo que en La flor y la mentira eran como pues esos grupos de amigos que son así como intentando acabar con Olympus y toda la movida entonces sigue perteneciendo a este grupo pero pues él es diseñador de moda y está ahí como si yo pertenezco aquí a este grupo de rebeldes porque al ser diseñador de moda pues intento codearme con la gente más famosa y tal para intentar conseguir información pero vamos que él es diseñador de moda que es lo que he querido ser desde siempre y tal y es no sé me encanta hay algunas ilustraciones a lo largo del libro y le ves la ropa que lleva y es como te quiero Arman o sea eres maravilloso y quiero que diseñes mi ropa la verdad y el caso es que al principio del libro pues él se acerca a Enid que a ver pues Enid es una Zeus y es como ¿qué haces hablando conmigo? pero pues al final como que llegan a un acuerdo en el que se van a beneficiar el uno del otro ¿no? poco a poco pues se empiezan a conocer y a ver yo lo que estoy viendo aquí es que esto va a ser un Enemies to Lovers pero 100% o sea no os voy a decir nada cuando llegue el final del libro para no haceros ningún spoiler pero al principio es como que se intentan aprovechar el uno del otro y como que es tanto rato es como que es tanto rato discutiendo pero se nota que hay tensión sexual ¿sabéis? ¿me entendéis? o sea es como sí vale pelearos mucho pero 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 se sabe por dónde van los tiros o sea se está viendo entonces pues eso o sea este libro tiene como todo lo que me gustaba de La flor y la muerte pero más todavía porque se centra en personajes que son los que a mí más me interesaban no es que los de La flor y la mentira no me gusten pero en este caso no sé es que Armand me gusta muchísimo más y bueno este libro además tiene solamente dos puntos de vista que la verdad es que lo agradezco tiene solamente pues el de ellos dos porque en La flor y la mentira bueno eran tres pero creo que de esos tres uno me sobraba era como que eran demasiados y demasiado parecidos y en este caso los dos puntos de vista son muy 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 diferentes porque pues tienen formas de pensar distintas y tal y en este caso pues se diferencian mucho más fácil qué personaje es quién también ayuda obviamente que en este caso lo estoy leyendo en físico entonces es más fácil volver al principio del capítulo y decir a ver esto esto quién lo estaba diciendo ah Armand vale en el caso de que se me olvide quién está hablando pero no sé como que en ningún momento he tenido que volver a ver quién estaba hablando porque era muy diferenciado y sabía perfectamente si estaba hablando ella o estaba hablando él pero es que además este libro tiene algo que yo no me esperaba que es todo el tema de gente famosa porque ya sabéis que a mí los libros sobre gente famosa me encantan entonces a ver realmente es gente famosa pero famosa por cosas que en la vida real no existe porque es famosa por ser una Zeus en Marte en un gobierno de Olympus o sea no es algo que exista en la vida real pero el caso es que Enid es famosa y a mí eso me sirve entonces claro están hablando que se van a fiestas a desfiles de moda no sé qué que Enid puede poner a Armand en contacto con un cantante para que Armand le diseñe la ropa y entonces Armand se haga más famoso porque el cantante este ha llevado su ropa no sé o sea ya sabes que a mí leer sobre gente famosa haciendo cosas de gente famosa es que es algo que puede conmigo o sea yo no sé por qué pero lo adoro entonces toda esa parte del libro yo no me la esperaba porque no había leído la sinopsis hasta que cogí el libro pero me encanta me encanta me encanta me encanta o sea estoy viendo que llevo 10 minutos hablando de este libro así que me voy a callar voy a seguir leyendo y si sigo a este ritmo pues al final sí que lo voy a leer entero en un día así que lo más probable es que cuando lo termine pues ya hable con vosotras que por cierto una cosa que no me gusta que es la tontería más grande del mundo pero no me gusta el nombre de Enid o se llama Enid Dussan entonces es como que Enid Dussan termina por la misma letra que empieza es súper difícil de pronunciar y es un nombre que no queda bien para una celebrity es como tú te imaginas una celebrity que se llame Enid Dussan es como que no el nombre no queda bien al decirlo como que cuesta decirlo no no me gusta ya ves tú que gran problema sabes pero no sé es como el mayor problema que tengo en este libro o sea que imaginaros lo mucho que me gusta me he leído un libro de casi 600 páginas en un solo día técnicamente no porque las últimas 20 páginas las he leído esta mañana porque ya ayer por la noche no podía más pero sí o sea me he leído todo esto en un solo día porque o sea no podía parar o sea era como venga voy a hacer alguna otra cosa no voy a aprovechar el día voy a hacer algo no 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 o sea no necesitaba necesitaba leer o sea necesito saber qué les pasaba y bueno he llorado con el final o sea increíble a ver es que no os he contado casi nada porque claro os hablé cuando lo empecé y ya está ya lo he terminado no hay mucho que no os he contado nada pero es que tampoco sé qué deciros porque personalmente creo que no puedes leer este libro sin haber leído la flor y la y la muerte se me había olvidado por completo porque creo que te perderías por completo y que no sé o sea a ver puedes hacerlo si te apetece ¿sabes? pero no sé creo que te perderías mucho y que no no sé que no es una buena opción entonces tampoco os quiero contar mucho del solo y la mentira porque os estaría espoileando por completo todo lo que ocurre antes así que es decir que adoro a los personajes o sea y Ante y Asa me gustaron muchísimo en el libro anterior pero Armand y Enid definitivamente se han ganado en mi corazón muchísimo más me gustan muchísimo más pero simplemente por lo que os conté que es que me encanta leer sobre gente así como famosa o sea a ver realmente Armand no es famoso solamente como diseñador de moda pero bueno está así como en el mundillo y tal y no sé me encanta me fascina y además es que en este libro han hecho lo que dije que me faltaba un poco en el primero que es hablar un poco más de lo que es el work building de cómo qué es lo que ha pasado o sea tampoco es que hayan dado demasiados demasiados detalles o sea yo que soy aquí una friki de esto me gustaría que hubiesen metido muchísimo más del work building y no han metido tanto pero por lo menos han explicado ciertas cosas han explicado pues cómo abandonaron la tierra y por qué o sea por qué los seres humanos viven en Marte por qué no viven en la tierra qué ha pasado qué hay ahora en la tierra o sea no sé como todo eso que lo van contando un poco así por encima simplemente o sea en ningún momento se paran a explicarte nada pero simplemente al contarte pues las vivencias y lo que les pasa a unos y a otros a lo largo de su vida pues más o menos te van contando un poco del work building y eso me ha encantado por completo una cosa que me ha hecho gracia es que cuando leí la sinopsis del primer libro pero dije que lo de que dividan la sociedad en trece secciones me recordaba mucho a los juegos del hambre y al leer este libro la verdad es que tiene como esos toques distópicos de los juegos del hambre o sea no sé como que me ha recordado un poco a eso a lo que es el gobierno así que los tiene a todo el mundo controlados porque al final eso Olympus está controlando a todo el mundo y los jefes de cada una de las secciones pues controlan a toda la gente y al final son esas trece personas las que mueven todos los hilos y no sé también se parece a los juegos del hambre en el hecho de que cada persona o sea cada sección tiene sus propias cosas por ejemplo Armand que es de Afrodita pues son diseñadores de moda son los que son siempre pues como más cual es la palabra que se centran más en el aspecto y tal los Zeus como Enid por ejemplo son los que más mandan dentro de todos los que controlan ahí todo y pues eso no sé es como que cada uno tiene sus cosas cada sección y eso no sé es que eso me recuerda mucho a los juegos del hambre en el primer libro no como que no hice tanto la conexión pero en este como que he estado todo el rato pensando uy esto se parece a los juegos del hambre o sea lo que es la historia y tal no se parece absolutamente nada pero sí que tiene como ese toque así que que oye que se parece un poco y me ha recordado a eso y me ha gustado mucho y bueno que no sé qué más decir que le voy a dar 5 estrellas y ya estaría porque o sea es que me lo he gozado las ilustraciones que os enseñé ayer ya las tengo pegadas en mi despacho y ya las voy a ver todos los días mientras que estoy trabajando voy a tener a Armandia y a Enid mirándome y yo feliz vamos que este vlog ha sido un completo éxito o sea he pasado de que iría a ser leones eran unas autoras que había leído un libro suyo que me había dado así un poco igual que tampoco es que me había encantado a haberle dado 5 estrellas a otra de sus novelas y bueno las otras dos que he leído pues también me han gustado o sea la primera parte de Olympus me gustó muchísimo a pesar de que la segunda pues obviamente me gusta más y Rojo y Oro dentro de que no fue mi libro preferido también me gustó bastante así que no sé voy a dejar el libro que me pesa y estoy ya cansada no sé si estoy como súper contenta de haber hecho este vlog de por fin haberme animado a leer a estas autoras y he estado viendo que toda su saga de Maravillia está en audiolibro en Audibor así que si os ha gustado este vlog dejadme en comentarios si os apetece que haga otro vlog de una semana entera leyendo la saga de Maravillia en plan ahí hacer un maratón de la saga completa en una semana no sé si os apetece si os gusta decídmelo y creo que lo voy a dejar aquí porque no creo que el vlog se haga extremadamente largo así que pues nada que ha sido un éxito me ha gustado muchísimo esta experiencia y definitivamente ya sea en un vlog o ya sea por mi propia cuenta definitivamente voy a seguir leyendo a estas autoras así que si habéis llegado hasta esta parte del vídeo dejadme el emoticono de un sol para que me entere yo quienes llegáis al final del vídeo y quienes no contadme en los comentarios si habéis leído a estas autoras qué libros habéis leído suyos cuáles no qué os han parecido no sé contadme un poco qué experiencia tenéis con Iria y Serene os recuerdo que abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace a mi cuenta de People a mi cuenta de Ko-fi y a todas mis redes sociales por si queréis seguirme también por ahí esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo hasta entonces un beso chao chau chau chau